Marcelo Tinelli alcanzó la punta del rating Marcelo Tinelli alcanzó la punta del rating y parece que el viernes 14 de diciembre fue un día inolvidable para Marcelo Tinelli. El conductor del 13 logró alcanzar la punta del prime time nocturno y se consagró en la lista de los programas más vistos de la televisión argentina. Parece que la estrategia de la emotividad en relación al revuelo y repercusión que causó la denuncia de Thelma Fardin dio sus frutos. Anoche, el bailán de 2018 alcanzó 13.2 puntos de rating y logró acaparar a la audiencia de la pantalla chica. En segundo lugar, una derrota que manchó el historial de triunfos de Telefe es la derrota de la voz argentina con 11.8 puntos, una caída en el rating que sorprendió y ubicó al reality del canal de las pelotitas en el segundo escalón de la tabla de posiciones. Parece que el duelo de tango y los emotivos saludos a los participantes del certamen de baile generaron una gran repercusión, dos saludos que se destacaron fueron los de Lali Espósito y Karala Peterson, las actrices fueron las protagonistas de videos emotivos. Mi mejor amiga, mi hermana te quiero y hola querida amiga de mi corazón. Te estoy mandando este video para desearte muchos éxitos, fueron algunas de las palabras que expresaron en sus dedicatorias. Por otro lado, la programación argentina sufrió un fuerte cambio en los números de rating ya que los canales de aire subieron notablemente el promedio. América alcanzó 3.2, luego aparece el canal América con 2.5. El giro televisivo tiene que ver con la agenda periodística relacionada con casos de acoso y violación, principalmente el que denunció Telmo. El triunfo del programa del 13 despertó una sonrisa, sin embargo, la lucha por el primer puesto del rating no se termina y esta noche, Telefe y el 13 se enfrentarán con dos ciclos televisivos, la noche de Mirta y Podemos Hablar, vivirán una picante noche en la que competirán por la audiencia y la primicia en la información. No podía terminar el año sin ganar el rating y parece que el viernes 14 de diciembre fue un día inolvidable para Marcelo Tinelli. El conductor del 13 logró alcanzar la punta del prime time nocturno y se consagró en la lista de los programas más vistos de la televisión argentina. Parece que la estrategia de la emotividad en relación al revuelo y repercusión que causó la denuncia de Telma Fardin dio sus frutos. Anoche, el bailán de 2018 alcanzó 13.2 puntos de rating y logró acaparar a la audiencia de la pantalla chica. En segundo lugar, una derrota que manchó el historial de triunfos de Telefe es la derrota de la voz argentina con 11.8 puntos, una caída en el rating que sorprendió y ubicó al reality del canal de las pelotitas en el segundo escalón de la tabla de posiciones. Parece que el duelo de tango y los emotivos saludos a los participantes del certamen de baile generaron una gran repercusión, dos saludos que se destacaron fueron los de Lali Espósito y Karala Peterson, las actrices fueron las protagonistas de videos emotivos. Mi mejor amiga, mi hermana te quiero y hola querida amiga de mi corazón. Te estoy mandando este video para desearte muchos éxitos, fueron algunas de las palabras que expresaron en sus dedicatorias. Por otro lado, la programación argentina sufrió un fuerte cambio en los números de rating ya que los canales de aire subieron notablemente el promedio. América alcanzó 3.2, luego aparece el canal América con 2.5. El giro televisivo tiene que ver con la agenda periodística relacionada con casos de acoso y violación, principalmente el que denunció a Telma. El triunfo del programa del 13 despertó una sonrisa, sin embargo, la lucha por el primer puesto del rating no se termina y esta noche, Tel F y el 13 se enfrentarán con dos ciclos televisivos, la noche de Mirta y Podemos Hablar, vivirán una picante noche en la que competirán por la audiencia y la primicia en la información. No podía terminar el año sin ganar el rating y parece que el viernes 14 de diciembre fue un día inolvidable para Marcelo Tinelli. El conductor del 13 logró alcanzar la punta del prime time nocturno y se consagró en la lista de los programas más vistos de la televisión argentina. Parece que la estrategia de la emotividad en relación al revuelo y repercusión que causó la denuncia de Telma Fardin dio sus frutos. Anoche, el bailán de 2018 alcanzó 13.2 puntos de rating y logró acaparar a la audiencia de la pantalla chica. En segundo lugar, una derrota que manchó el historial de triunfos de Tel F es la derrota de la voz argentina con 11.8 puntos, una caída en el rating que sorprendió y ubicó al reality del canal de las pelotitas en el segundo escalón de la tabla de posiciones. Parece que el duelo de tango y los emotivos saludos a los participantes del certamen de baile generaron una gran repercusión, dos saludos que se destacaron fueron los de Lali Espósito y Karala Peterson, las actrices fueron las protagonistas de videos emotivos. Mi mejor amiga, mi hermana te quiero y hola querida amiga de mi corazón. Te estoy mandando este video para desearte muchos éxitos, fueron algunas de las palabras que expresaron en sus dedicatorias. Por otro lado, la programación argentina sufrió un fuerte cambio en los números de rating ya que los canales de aire subieron notablemente el promedio. América alcanzó 3.2, luego aparece el canal América con 2.5. El giro televisivo tiene que ver con la agenda periodística relacionada con casos de acoso y violación, principalmente el que denunció Telma. El triunfo del programa del 13 despertó una sonrisa, sin embargo, la lucha por el primer puesto del rating no se termina y esta noche, Tel F y el 13 se enfrentarán con dos ciclos televisivos, la noche de Mirta y Podemos Hablar, vivirán una picante noche en la que competirán por la audiencia y la primicia en la información. El triunfo del 13 despertó una sonrisa, sin embargo, la lucha por la audiencia y la primicia en la que competirán por la audiencia y la primicia en la que competirán por la audiencia.